Hola, buenos días, desde Barcelona. Soy el doctor Néstor Baselar, que soy el tutor de Medicina Intensiva del Hospital Clínic de Barcelona. Es para darles la bienvenida y, sobre todo, para quienes decidan posteriormente hacer su formación en nuestro hospital. Saben que el Hospital Clínic de Barcelona es un gran hospital, un hospital de referencia no solamente en España, donde ocupa los primeros lugares de su perfil y es un hospital de referencia nacional y europeo en muchas de las especialidades. Nuestra especialidad en Medicina Intensiva es una especialidad relativamente nueva, si se quiere como tal, pero que tiene una experiencia consolidada de más de 25 años. y este año, pues, tenemos esta invitación a las puertas abiertas de la especialidad, donde lo que nos centra es, sobre todo, mostrarles cuál es el itinerario formativo que cumple nuestra especialidad en nuestro hospital, para que tengáis una idea de cómo serán vuestras etapas. Esto lo haremos a través de esta presentación PowerPoint, donde iremos año por año y miraremos la cantidad de meses que corresponden a cada una de las rotaciones que se ofertan en nuestro itinerario. Bueno, es decir, que no solamente este hospital cuenta con un perfil de formación arreglada, rigurosa, sino también amplia, amistosa y donde el que esté pasando por aquí o venga a pasar por este hospital se sienta confortable en su formación. En cada una de las especialidades por las que roten previamente a su llegada a los cuidados intensivos, encontrarán tutores especialistas en cada una de las áreas. Nuestra primer residente, que ha sido Cristina de la Guardia, con quien contactarán más tarde en la presentación, pues ya ha hecho sus rotaciones en, por lo menos, tres de los pilares formativos de las primeras rotaciones, como R1, que son nefrología, neumología y cardiología. Y yo creo que también pueden ir preguntándole después a Cristina sobre su experiencia en estas rotaciones. Como les decía, no solamente es cumplir este itinerario formativo, sino que además este hospital, como oferta de más a más, es que oferta un máster de cuidados críticos, un máster en formación particular en áreas de investigación, da soporte a lo que tiene que ver con áreas de investigación predefinidas y está siempre abierto a nuevas iniciativas que se pueden visualizar o que se pueden poner en marcha como producto de la idea que tenga el residente que esté rotando por nuestros servicios. Entonces, pasamos rápidamente a hacer un análisis del itinerario formativo año por año. En la primera imagen que verán adelante es sobre todo lo que tiene que ver con dos correos que serán nuestros contactos y vuestros contactos, que son el del doctor Pedro Castro, que es responsable coordinador de la unidad de vigilancia intensiva sede Villarroel, y el mío propio que actúo como tutor de residentes y que inicialmente estoy asignado a una sede colateral que es la sede Platón. Entonces, aquí los correos que ya los tenéis delante vuestro. Rogamos, por favor, que se contacten ante cualquier duda, cualquier planteo, cualquier asunto que quieran y que podamos intentar aclararlo. Yo creo que así lo ha hecho Cristina y los aspirantes a la plaza anterior. Y yo creo que hemos hecho muy buen contacto y hemos podido resolver las dudas y hemos podido progresar. Y de esta forma yo creo que este año también será de igual forma. Entonces, el itinerario formativo de R1 consiste en rotaciones que aquí están distribuidas de esta forma, pero que en el caso de Cristina de la Guardia ha hecho un poco una distribución distinta. ha empezado con nefrología, neumología, cardiología y ahora la próxima será de medicina interna. Cada una de ellas son rotaciones de tres meses. Cuando pasemos al nivel de R2, ya las rotaciones serán por otros servicios y a pesar de lo cual todavía hay una rotación específica por cardiología que centra sobre todo en el tema de diagnóstico por imagen centrado en ecocardiografía, que es una rotación de un mes. Y las otras, como ustedes las están viendo, es enfermedades infecciosas dos meses, radiología dos meses, anestesiología y clínica del dolor tres meses y la primera rotación por urgencias que será de tres meses. En el caso de R3, los cuidados intensivos ya son la puerta de la especialidad. Una vez que hemos consolidado los conocimientos básicos adquiridos en las otras especialidades, pilares y sustento de la medicina intensiva. Y entonces se hace una rotación de cuatro meses por cuidados intensivos respiratorios, cuatro meses de intensivos generales y cuatro meses de intensivos médicos. Después ya en R4 hay una serie de rotaciones que son particularmente muy interesantes, que son la de nutrición y metabolismo de un mes, la de neurología dos meses, sobre todo aquí con el abordaje de las últimas tecnologías alrededor de lo que tiene que ver con código ictus. Coordinación de trasplantes. Les recuerdo que este es el hospital que forma los coordinadores que hay en casi todo el estado, en parte del estado y sobre todo en Cataluña. Llevan la acreditación de la Universidad de Barcelona y se forman con recursos donde el hospital clínic colabora activamente. Posteriormente, cuatro meses de cuidados intensivos digestivos. Se continúa con emergencias hospitalarias de un mes y hay una rotación optativa de dos meses donde nosotros sugerimos con, bueno, dado la importancia que tiene con medicina prehospitalaria o centro de quemados. Y por último, los cuidados intensivos cardiológicos ya sobre el inicio de la formación de R5. Los cuidados intensivos de cirugía cardiovascular. Los cuidados intensivos de politrauma. Todos ellos de tres meses. Y finalmente una rotación optativa de dos meses donde se propone la rotación por un servicio externo al hospital. Todas estas previas han sido rotaciones internas. Rotaciones optativas entonces en centros externos de referencia donde se pueda consolidar los conocimientos adquiridos durante las rotaciones previas. Como les decía al comienzo, nuestro itinerario formativo no solamente incluye lo que tiene que ver con este pasaje por distintos servicios, distintas unidades de cuidados intensivos, sino la participación activa en cursos y sesiones. Y también les quiero decir que de alguna manera el hospital tiene un alto grado de generosidad en ofrecer cursos y sesiones y participación en congresos. También, por supuesto, como ya les mencioné, la participación en el Máster de Enfermo Crítico y en el Máster de Investigación Clínica, que son pilares formativos de alta trascendencia en Cataluña y en el resto del Estado. Y actividades de investigación clínica que, por supuesto, se comenzarán tan pronto, se superen las primeras rotaciones y entonces empiecen a participar en los proyectos de investigación que tenemos más de 25 activos con distintos tutores en los cuales se sentirán muy confortables en participar. Entonces, como les anunciaba al comienzo, dejamos un poco las preguntas para el final y ahora tengo el agrado de presentarles a Cristina de la Guardia, que es una colega que ya ha rotado entonces, como les mencionaba, por tres de los pilares formativos dentro de este itinerario y que, por ahora, ha tenido un gran rendimiento. Los tutores que han compartido con ella sus pasantías tanto por nefrología como por neumo tienen un alto nivel de consideración con ella y esperemos que quien quiera participar de nuestro itinerario formativo para el año 2022-2023 y adelante pues cuenten con Cristina y que cuenten con nosotros, por supuesto. que fuese el — a las puntas... todas las puntas... Gracias por ver el video.